¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Vaya partidazo tendremos? Ya que el equipo de Chivas se enfrenta al Puebla. Amigos, quiero que ahora mismo dejen su buen like, denle me gusta a este video si creen que el equipo de Chivas vencerá al Puebla. También, comenta aquí abajo en la caja de los comentarios desde qué ciudad o desde qué país es que apoyas al equipo de las Chivas. Amigos, como sabemos, en algunas ciudades este partido no será transmitido y así que si tú no te lo quieres perder, te recomiendo que te suscribas a este canal y una vez que te hayas suscrito, activa la campanita de notificación, esto amigos, para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos. Así es amigos, vayan suscribiéndose y vayan dejando su buen like si no se quieren perder este partido y ahora sí, comencemos. Y bueno cracks, tremendo partidazo tendremos, yo diría que es el partido de la jornada por el buen momento que vive el equipo de Chivas y el Puebla. Y en esta ocasión cracks, voy a darle los canales y los horarios en los cuales ustedes podrán disfrutar de este gran partido de la jornada número 14 entre el equipo de Chivas y el Puebla. Amigos, cabe destacar que este partido se va a jugar en cancha del Estadio Akron y va a dar inicio a las 9pm hora del tiempo del Centro de México y se va a jugar el día de hoy sábado. Amigos, estamos casi en la recta final de la Liga MX y en esta ocasión el equipo de Chivas buscará sacar los 3 puntos, buscará aprovechar su condición de local cuando reciba en su casa al equipo de Puebla. Amigos, por un lado tenemos al equipo local, el equipo de las Chivas, los dirigidos por Ricardo Cadena. Las Chivas, como recordaremos, vienen de jugar ante el equipo de Tijuana. En esta ocasión amigos, las Chivas lograron hacerse de los 3 puntos ya que vencieron al equipo de Tijuana gracias a los goles de Roberto Alvarado y de Luis Olivas al minuto 46 y al minuto 66. Amigos, también no hay que olvidar que las Chivas jugaron el domingo pasado en cancha del Estadio Nemesio 10 en su visita al equipo de Toluca. En esa ocasión amigos, hubo bastante polémica, pero al final terminaron por dividir puntos tanto Chivas como Toluca y el marcador terminó 0 a 0. El equipo de Puebla, por su parte, el equipo de Nicolás Larcamón, está estancado. De 3 y duelos, ha empatado en 10 ocasiones y bueno, sus posibilidades de clasificar se han minorado y el día de hoy le surge volver a ganar en el Apertura 2022. Amigos, en la tabla general encontramos a las Chivas en la posición número 7 con 19 unidades, mientras que el equipo de Puebla, los Camoteros, se encuentran en la posición número 9 con 16 unidades. Amigos, nuevamente este partido de las Chivas va por televisión de paga, nuevamente nos dejan sin poder ver a las Chivas por televisión abierta y bueno, ustedes se estarán preguntando por qué canal van a pasar este partido. Este partido amigos, va únicamente por la señal de ICTV o por la señal de aficionados y bueno, si tú cuentas con estos canales podrás verlo totalmente en vivo. Y dará inicio a las 9 de la noche, hora del tiempo del centro de México. O bien crack, si no cuentas con ninguno de estos canales no te preocupes, si cuentas con la aplicación de Blim, en la sección de televisión en vivo, en el canal de aficionados, ahí lo estarán pasando totalmente en vivo este partido. Amigos, hemos llegado al final de este video, si les funcionó este video, si les sirvió, si les informó no olviden dejar su buen like y sin más que agregar nos vemos para un próximo video.